Eran los años de 1700, Iwamanga seguía siendo una ciudad virreinal, donde existían condes, marqueses y las calles eran conocidas por sus antiguos nombres, y el templo de Santa Teresa relucía en su máximo esplendor, porque era recién terminada de construir con un estilo bárroco, y que posteriormente de este templo saldría la procesión el Señor de Ramos, que es una imagen de Jesucristo sentado en un burro blanco. También en este tiempo eran conocidas las grandes casonas y mansiones, entre ellos una mansión ubicada en una calle que hoy lleva su nombre, y de la cual tratará esta historia. Gracias por ver el video. En aquel tiempo existía una bella joven llamada Isabel, su atractivo era tal que muchos la pretendían, y más de uno quiso enamorarla, pero ella era enamorada de Ricardo, un joven honrado y de clase media, sin un gran apellido que lo respalde, pero era algo que a Isabel no le importaba. Me siento dichoso de ser yo el que sea dueño de tu corazón, Isabel. Qué amoroso eres Ricardo, aunque a veces siento que exageras mucho. ¿Exagerar yo? Ah, sumo Dios, ¿habéis oído lo que Isabel me ha dicho? Si es así, ayúdame a hacerle entender de que mi sentir por ella es verdadero, y de que tú eres testigo de que no miento. Haces que se honroje Ricardo, claro que te creo, por eso vivo enamorada de ti, porque no hay nadie en toda Huamanga que se parezca a ti. Pero lo que ellos no sabían era que el padre de Isabel, conocido en Huamanga como el marqués de la Totora, quería casarla con un bastante mayor marqués de Valdelirios, y solo porque era rico y de una casa de las más antiguas y nobles, y con un gran poder. Bienvenido señor Valdelirios, toma atasiento que está usted en su casa. Muchísimas gracias mi señor, me intriga el por qué me hizo llamar con urgencia. Os ruego me perdone, pero el motivo de mi llamado es que queremos adelantar la fecha del matrimonio con mi hija, para la llegada de la primavera. ¿Y por qué el cambio repentino de la fecha mi señor? Por motivos de salud, tendré que irme a la capital, y no sé cuándo he de volver. Entiendo, os mejoréis pronto mi señor, por mi parte, no habría ningún problema. El matrimonio era una gran noticia en la ciudad, que no tardó en enterarse, Ricardo. ¿Te enteraste amigo? El marqués de la Totora hará casar a su hija. Sí, lo sé. ¿Pero que ella no es tu amada? Lo es, y lo será siempre. Ahora entiendo por qué no he podido hablar con ella en todo este tiempo. Es mejor que te olvides de ella Ricardo, su padre jamás se hubiera dado su bendición. No ayudas mucho que digamos amigo. ¿Qué piensas hacer? Porque si no actúas rápido, le tendrás que decir adiós para siempre. Aquella noche, Ricardo quiso ir a la casa de su amada, y cuando estaba a punto de escalar la mansión, un misterioso hombre, embosado, lo detuvo. ¿A dónde vais, ladroncillo? Supongo que no sois bienvenidos en la casa para que entréis de esa forma. Eso a usted no lo incumbe, así que siga su camino, buen hombre. Lamento decirte que sí me incumbe, ya que ésta también será mi casa. El misterioso hombre se descubre el rostro, sacando su espada, y Ricardo ve que es el marqués de Valdelirios. Arrodíllate, clamando perdón, y os dejaré ir. Es usted el marqués de Valdelirios, el que pretende robarme a mi amada Isabel. ¿Robarte a quién? No me hagas reír. Isabel, mi prometida, jamás se fijaría en un ladroncillo. Así que arrodíllate, y no me obligues a usar mi espada. Tendrás que usarla, o matarme si queréis verme arrodillado. Ricardo y el marqués dieron un lance de espadas, y la lucha era tan recia y reñida, que Isabel y su padre se percataron del chasquido de las espadas, y salieron a ver qué sucedía. Después de un largo tiempo de lucha, Ricardo logra una punzada mortal al marqués, quien cae al suelo y muere instantáneamente en un charco de su propia sangre. Al ver esto, el padre de Isabel, muy impresionado y a la vez enfurecido, coge la espada del ya difunto marqués de Valdelirios y ataca a Ricardo, retándolo a un nuevo duelo. Pero lo que no sabía el padre de Isabel, y lo que tampoco supo Valdelirios, es que Ricardo era un ágil espadachín, con muy buenos reflejos, lo que hizo que después de una corta lucha, lograra dar una estocada certera al padre de Isabel. Y este, cae agonizante, y Isabel corre en su auxilio, y llora desesperadamente, porque a pesar de todo, era su padre, y ella lo amaba. Y no podía creer que Ricardo, le había quitado la vida. Entre su enojo y dolor, retó a Ricardo a otro duelo, y este estaba más que sorprendido. ¡Has matado a mi padre, Ricardo! ¡No tenías por qué hacerlo! ¡Yo te he amado como a nadie! Y ahora te odio por lo que acabas de hacer. ¡Coge tu espada, y lucha conmigo ahora! Ricardo, menos alterado por la lucha, pidió perdón a su amada, pero ella estaba decidida, decepcionada, y muy furiosa. El joven tiró su espada y se arrotilló. ¡Oh, ruego que me perdonéis, Isabel! Y de no ser así, mátame. Así podré reparar mi crimen. Isabel, con la mano temblorosa y con los ojos llenos de lágrimas, vio el cadáver de su padre, y sin pensarlo más, hundió la espada en el pecho de Ricardo, para luego llorar ante los cuerpos inertes de su padre y de su amado. La experiencia fue tan traumática para Isabel, que nunca más quiso enamorarse, y entró al convento de Santa Clara, y se hizo monja, para calmar el dolor que sentía en lo profundo de su corazón. Y se dice que murió ya anciana, a los 70 años de edad. Y bueno, pues, desde aquel entonces, se le conoció a esta calle como Tres Máscaras. Esta es una de las historias que siempre me ha gustado, y una de las cuales siempre he querido relatarlas. Y si a ti te gustó, pues no olvides suscribirte, ya que eso me motivaría a seguir sacando más contenidos como este más seguido. No olvides dejar tu like para saber si te gustó esta historia, y también no olvides comentar, ya que yo siempre estoy leyendo los comentarios, y también estoy respondiendo. Bueno, quiero agradecer también a mi novia, que me dio a hacer este audio relato, mi gran amigo Yonex, y a mi buena amigo David Weiser. Y los que están viendo desde Facebook, pues no olviden que pueden buscarme en YouTube como Atulio J. Cerna, ahí hay más relatos, más historias, más contentajes, y bueno, pues conmigo será hasta una próxima transmisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!